Por temor a que ocurra un boicot a las elecciones por parte de la Sección 22 o por el motivo que existe la desconfianza hacia las instituciones, los ciudadanos están renuentes en participar como observadores electorales, siendo solo uno el que ingresó su solo instituto. Así lo informó la Presidenta del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral INE, Jessica Hernández García. Las unidades es precisamente observar y participar a través de la observación en cada uno de los actos y etapas del proceso electoral. En este caso local, por ejemplo, puede venir a asistir a las sesiones de consejo, puede durante la jornada electoral estar presente en las casillas para ver cómo se desarrolla la votación, puede estar en el cómputo distrital también, en su caso en la entrega de la constancia de mayoría, y también puede estar en actos como la integración de los paquetes, es decir, atendiendo al principio de máxima publicidad, podrá estar presente cada una de las actividades que forman parte del proceso electoral local, ya sea en los consejos distritales y municipales del RIEPCO o en el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral. Hasta el momento la respuesta que se ha tenido es mínima, a pesar de que el año pasado se registraron cerca de 50 ciudadanos para participar como observadores electorales en el proceso que se vivió. Por lo tanto, la vocal hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en este proceso electoral, esto siendo observadora electoral para que compruebe que hay transparencia en el proceso, y los requisitos que piden son ser ciudadano y tener la credencial para votar. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.